Fuerte incendio consumió las pertenencias de una familia en la vivienda ubicada en las calles Montemiravalle y Montebello de la colonia Quintas Carolinas. Elementos de bomberos implementaron un fuerte operativo. Según la información de los traga humo, es incierto el origen del fuego que consumió la recámara principal del inmueble y provocó daños a las demás habitaciones. El reporte de que en el interior de la vivienda se encontraba un tanque de gas causa alarma entre las autoridades, quienes originaron el fuerte operativo. Policías municipales acordonaron los alrededores, mientras que elementos de bomberos realizaron las tareas de sofocar las llamas. Los traga humos sacaron a tiempo el tanque de gas con capacidad de 10 kilogramos del domicilio en llamas. Afortunadamente, no había nadie en el interior de la vivienda cuando ocurrió el siniestro. Tiempo.com.mx